Yo creo que ahorita le pido, ahorita le pedía a Elsa que buscara la caja, la de la interés, entonces si yo la pido este paquete. Y ahora sí que para la próxima, como la vez pasada, ya ves que ha sido mucho menos polinoso. Son 45 mil, mira, es sobre las dos, mira, el 26 de febrero, el otro de mí se volvió, el 26 de febrero, los 50 mil pesos, eso es para los que yo llegué, ahí la secretaria, el gobierno, por eso aparece otra vez después en enero y en febrero, y ya el 9 de diciembre, eso se lo doy, mira, esto ya. Mira, el 21 de febrero es hoy, son 45 mil dólares, son 400 mil dólares, en total son 3 millones 877 mil dólares. ¿Quedamos? 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 Sí, 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 ok. Y esto, ok, mira, aquí vienen las denominaciones, no sé, son 45 mil, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Aquí vienen las denominaciones, no sé, son 45 mil, aquí vienen las denominaciones, no sé, son 45 mil dólares. porque pues es luego no hay y los iba a mandar a cambiar los iba a mandar a cambiar por pesos pero no pude lo pongo a trigo porque ahí viene arco ritmo Gracias. 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 Gracias.